¡Apúrate con el descorche de las bella dama! Ya los postres están en las mesas y nos falta un grupo al que no se les ha servido. Lo hago, me llevo un par ahorita. Perdón, Juanjo, te toro porque... No te preocupes, yo lo limpio, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Por qué tiene espuma esto? No, 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 no. Esto no es nuestro vino. Estas no son nuestras botellas, Carmen. ¿Qué está pasando aquí? Hola. Sí, sí. ¿Qué tal estuvo la fiesta de los Montiel? La neta estuvo increíble. De verdad no sabes de lo que te perdiste. La comida estuvo espectacular. Sí, Auris, pero cuando salimos vimos a Roberto. Estaba estacionado fuera de la bodega de los Montiel. ¿Pero qué hacía Roberto ahí? Si a mí me dijo que se iba para la casa. En fin. Bueno, entonces, ¿catamos o no? Sí. Vale. ¿Quieres a verla? No. Pero claro que sí, me parece una gran idea. Pásenme, 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 pásenme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Probaron este vino? Lo acabamos de servir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien nos metió botellas falsas. Este vino está adulterado, no es nuestro vino. Hay que impedir que todo el mundo se lo tome. Ya. Era mucha gente. Sí, lo sé. Yo no me acuerdo, yo ni siquiera la vi enseñar al fútbol y estaba persiguiendo la pelota. ¿Qué fue? ¿Cómo les fue en el restaurante? Pues muy bien, aunque nadie cocina tan sabroso como mi Meche. Qué exagerado. Estuvo excelente. Aquí, tu compadre que se lució. Me hizo una sorpresa bien bonita. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, voy a preparar el pollo para la cena. Pero mujer, te saqué justamente. Para que descansaras de la comida y ya te vas a poner en eso. Aún falta un buen para la cena. Lo que pasa es que lo puse a descongelar desde temprano y si no lo adobo ahorita se me va a echar a perder. Ya lo ves, Dimas, no tiene remedio. Mira, vente, vamos a ver el fútbol. Siéntate. Nada más hay puro vino tinto y si pongo macera en mi pollo con esto se me va a manchar re feo. Compadrito, ¿me puedes checar si Serena se le queda por ahí un vino blanquito de eso de sus pruebas? Claro, padre. Gracias, compadre. Quien hizo las etiquetas es un profesional. Son muy similares. Esta es la verdadera. Sí, a simple vista no se ve la diferencia. Lo que sí es igual es el color. Es exactamente el mismo rosado. Entiendo cómo no me di cuenta. El olor es muy diferente. Me las voy a llevar para analizarlas. Susan, estoy seguro que hicieron esto para la vida. ¿Qué tienes, compadre? Abre el comedor con los demás de la casa de Serena. Lo que es que no lo usó. Ay, compadre, pero no se vaya a molestar. Ay, no te preocupes. A Rafa voy al mercado y compro otro. Le quito la etiqueta. Total, nomás es para estudiar. ¿Les invito una copita para analizar? Bueno, pues sí. ¿Qué? ¿Cómo van? Pues míralos, ahí están apenas midiéndose. Malos. Troncos. Estoy seguro que esto lo hicieron en contra mía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, no estoy seguro, pero la única persona que se me viene a la cabeza es... es Iván. Iván, el de la cárcel. Yo le eché a perder su droga a Susan. ¿Entiende? Ojo por ojo, diente por diente. Iván está muerto. ¿Está muerto? ¿Lo puedes asegurar? Bueno, y si no estuviera muerto, estoy seguro que dejó a alguien encargado de la vida. Ya revisamos todas las cajas. Esta es la única que tiene etiquetas falsas. Las demás son todas nuestras. Faltan cuatro botellas. Sí. Hay una... Se rompió otra. Faltan dos. Yo me voy contigo, bonita, porque tengo que entregarte algo que te mandó mi nieto. Además, las juntas de aquí. Sí, me aturdes mucho. Bueno, yo prefiero tomarme el último trago en mi casa. Vámonos. Mi papá se llevó una botella. ¿Cómo que me...? Mi papá se llevó una botella. Márcale a mi papá. Márcale a mi papá. Contesta. Márcale de nuevo. Vale, compadre, este partido está para dormir un muerto. Mujer, ¿cómo se vino? Pues se los había puesto a enfriar, pero si quieren se los sirvo así. ¿Alguien agarró mi botella? Madrina, ese vino aún no lo he catado. Hija, perdón, yo lo agarré, te lo iba a reponer después. A ver, pero, mija, pues pásamelo para catarlo de una vez. A ver. Nosotros ayudamos con eso. ¿O no, compadre? Ok. ¿Qué? No, yo lo conozco. Cervella Dama de los Montiel. ¿Tú querías que nosotros nos debiéramos este vino? No, pues yo qué iba a saber. Ni siquiera traía etiqueta. Esa porquería nunca me gustó. Yo lo menos. Aquí hay otro. ¡Abuelo! 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No digas eso! Papá. No, no está muerto, tranquilo. Tiene pulso, es débil, pero tiene pulso. ¡Océalo, voltealo! ¡Esusanne! Que nadie toque nada. ¡No te pasa a alguien! Ernesto, manda una ambulancia al viñedo Montiel. ¡Urgente! Y al equipo de investigación. Sí, sí. ¡No quiero, ayúdame! ¿Qué es tu culpa? Papá, no te me vayas a ir, es que te necesito. Acuérdate lo fuerte que eres. Tienes que ser fuerte. No te me puedes ir. No te me puedes. Es que tendría que estar en esa camilla, soy yo, no mi abuelo. No empiezas a culparte, Juanjo, por favor. Envenenaron el vino para mi familia, ¿entiendes? No es fuerte. Saldrá de esta. Tranquilízate. Si de algo sirve, Juanjo, yo vi cuando don Joaquín le entregaba la caja de vino a Serena y tenía una etiqueta que le estaba quitando que decía de ella, dama. ¿Qué? Ok, Serenita. A ver. Vamos a comenzar con este vino que me lo traje de San Francisco. ¿Vale? Espero que sea rico. No, ya tú vas a ver. Ok. Aquí tienes, eh. Ok. ¿Ese? Entonces. Salud. ¿Huele bien? Sí. Bien, salud. Está muy rico. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Sabes comprar vino. Sí. Y llega Serena con su mala onda de siempre hablarte mal de mí y tú, por supuesto, decides creerle a ella y pensar lo peor de mí. A ver, Serena solamente me dijo que tú estabas en la bodega de los Montiel. Y yo te estoy preguntando, ¿qué haces allá? Anita, ella es mi amiga y me invitó a la fiesta. Y como yo estaba solo y aburrido porque tú estabas luciéndote con los italianos, decidí... A ver, yo no me estaba luciendo. Estaba trabajando que es muy diferente. A ver, a ver, lo que sé. Sí, fui a la fiesta de los Montiel, pero no entré. Decidí no entrar para no complicar más las cosas con mi suegro, con Brasida. ¿Quién es? ¿Quién te llama? Nadie. Regresame a mi celular. Juanjo, el muy te llama a tu teléfono sabiendo que estás casada conmigo. Y luego tú me dices que soy celoso. ¿Qué pretendes que haga, eh? Que me quede callado. ¿Qué pretendes? No, 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 no. ¿Por qué llamas a mi mujer? Este vino no lo voy a catar yo porque lo conozco muy bien. Ok. A ver, pruébalo tú, a ver si lo identificas. Vale. ¿Qué? Oye, este vino huele muy extraño. ¿Sí? Sí, mira, a ver. ¿No te parece? Sí, este vino lo veo como intenso. Alcohol. ¡No te lo tomes! Su padre está en coma por una intoxicación etílica. Le hemos hecho todas las pruebas necesarias. Estamos esperando los resultados. Pero sería de gran ayuda.